Mi nombre es Chabeles, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, hoy vamos a ver la guía de los mejores accesorios para green Así que, vamos al líos Tenemos la 5.52 y la escopeta Con la 5.52 vamos a meterle esta escufuración ¿Vale? El de mira es la que nos dé la gana Tenemos la 1.0 y la 2.5 Prefiero esta por, como ya sabéis, el marco es el menos voluptuoso, vamos a decirlo así Le metemos cañón ampliado para tener algo más de daño Y así tener esos 48 de daño en este arma Junto a la ampolleta horizontal para que seamos un personaje mucho más rápido Además de el láser para que apuntemos mucho mejor De escopeta, mira de hierro, ampolleta horizontal y láser Además tenemos en esta escopeta una de las pocas armas en la que podemos meterle la ampolleta horizontal Porque en las escopetas es muy raro que ocurra Así que tenemos en este caso un personaje que cuando lleva la escopeta es todavía aún más rápido ¿Vale? La mira de hierro es para apuntar mucho más rápido al igual que el láser Y vamos a las secundarias, tenemos la pistola, el cedor o el freno de boca Esto es independiente, da bastante igual Y láser y aquí simplemente el láser En este caso, green, ¿cómo lo utilizaría yo? ¿O cómo tendría yo esto de aquí? ¿Suelo suele más con las pens? Por si acaso falta algún zacher o zacher va a morir o lo que sea ¿Vale? Me pillo una pen y ya está O si no, las climas Pero bueno, mi gente Vídeo cortito con esta configuración Y tened en cuenta que al ponerle esa ampolleta horizontal a cualquier arma que tengamos en este operador Se convierte de velocidad 3 a velocidad 4 ¿Vale? Ya que corre mucho más Adiós, like arriba por supuesto ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo Te veo